Teletransporte Teletransporte nace de la Unión de Transportistas Autónomos a finales de 1982, con un objetivo, dar cobertura a todo tipo de transportes que tengan que realizar las empresas dentro del ámbito nacional e internacional. Para ello, el personal que compone Teletransporte está formado por un equipo de profesionales del sector, agrupados para ofrecer un servicio rápido y seguro. Son los mismos socios de la cooperativa los que por su propio interés y prestigio se interesan por que la calidad del transporte que realizan sea impecable. Nuestra empresa dispone de grúas y vehículos de carga desde 1.000 a 8.000 kilos. Contamos con una flota de 30 camiones de diferentes categorías. Movemos mercancías de cualquier tipo. De maquinaria. De construcción. Paquetería. Prenda colgada. Preparados de trampilla elevadora. Arte. Mudanza. Guardamueble. Equipamos cada camión con emisoras para que el cliente en todo momento pueda saber la marcha del trabajo contratado. Teletransporte. Una solución de peso. Seleccionado. Una solución de peso.